Música Es chistoso porque me parece que es una mentira, no soy la más bella, pero bueno, gracias por haberme elegido como la más bella Creo que más que la más bella, soy como de las mujeres que quizás en este momento son motivación para muchas personas Porque están cumpliendo sus sueños, porque están luchando por lo que les gusta, porque están haciendo con pasión lo que aman Así que más que bella, me considero una persona apasionada que está haciendo inspiración para otras personas Así que nada, gracias por este espacio, espero que se disfruten esta edición, esta portada y nada, es con mucho cariño para ustedes Estamos aquí ya en Los Francones, Camero de Leviza para tomar las foticos, ya en Bogotá, vengo de mi casita de Pereira Muchas veces de las que salgo de mi casa a viajar porque viajo un montón, lloro, o sea, a mí me cuesta un montón salir de mi casa Pero bueno, esos son los sacrificios que uno hace por los sueños y por lo que uno quiere lograr Pero ese es uno de mis sacrificios, salir de mi casa, verdad que yo soy muy casera, odio los aviones, odio viajar Si pudiera hacer todo lo que quisiera hacer en mi vida desde mi casa lo haría, pero es imposible, así que me toca salir de mi casa Ay, se brilla con un sueñito, es que me lo antes que las 4 de la mañana para el vuelo Ya me maquillo, me arreglo, me emperifollo porque estoy como un gaming que es como ando por lo general Pero bueno, ya me arreglo para ustedes, para que les gusten las foticos y bueno, vamos para adentro pues Hoy soy de presentadora, pero ya estoy así como con toda la percha, ya cambié la actitud Yo siempre estoy como un gaming, yo siempre estoy como así, pero ya cuando uno le pone el vestido Pues como que ya la postura cambia, ya siente uno como una diva Estamos felices, aquí está todo el equipo, Hernancito, veamos, vengan Hernancito ¿Usted cómo ve esto Hernancito? Cuente a ver No, pues vean ustedes, o sea, más soñado no puede ser esta maravillosa portada Ay, gracias Hernancito La más bella Que yo esté así de linda es gracias a ella, o sea, esto no tiene otra explicación No, a ti, ella es divina, no hay que hacerle nada, no ha sido así Qué va, madre, tres horas aquí para darme así El pelo sí le ayudo un poquito, pero el resto No, 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 de verdad, qué lindo trabajo, un equipo súper chévere, gracias a ti No se pueden perder eso No lo pueden perder Vamos a empezar, vamos a ver qué Y a bailar Y a bailar Solo una cosa me queda por decirte que Yo necesito más recorrierte ¿Mi teléfono? Yo te aprendí suficiente ¿Mi teléfono, Juan? No me mataste y siempre hiciste más fuerte No me mataste y siempre hiciste más fuerte No me mataste y siempre hiciste más fuerte No necesitabas conocerme Aunque te cueste creerme No me mataste y siempre hiciste más fuerte Para mí no me ha gustado la realidad Ah, no, no sé, era nada que ver Marica, yo no podría ser el cuyo y camina Yo creo que lo apasionada que soy, creo que es como lo que más siento yo que brilla de mí, lo insistente, lo apasionada, que hasta que no logro mis cosas, pues no paro. Yo creo que lo importante en la vida es como el propósito de la vida, lograr lo que más te hace feliz y darle hasta el final, hasta el último de los días, hasta que así nos muramos en el intento, pero bueno, esa es la idea.